¿Cómo viene el centro? ¿Qué novedades tienen? ¿En qué están trabajando? Bueno, el centro, bueno, bien, bien acá. Estamos trabajando siempre, todos los días. Estamos acá. Y bueno, y ahora el lunes va a haber un, como es, el torneo ese para los abuelos. Así que ahí van a inaugurar la cancha de tejo, que ya está hecha. Y bueno, así que ya está todo preparado para el lunes a la mañana empezar con los Juegos BES. Bueno, en cuanto a turismo, ¿también tienen algunos viajes? Nos decía. Sí, turismo tenemos, bueno, ahora el miércoles se va uno a, como es, a Merlo San Luis. Para el 12 de agosto tenemos un viaje a Villa Carlos Pá. Seis días, cuatro noches, pensión completa con bebida incluida. Hotel Presidente, tres estrellas, una cuadra de la peatonal. Y para agosto tenemos, el 28 de agosto, tenemos un viaje a La Rioja. Y Cañón de Talampaya y Valle de la Luna, también. Este de Córdoba, un viaje que sale 1.615 pesos. Y el otro, el de La Rioja, sale 2.630 pesos, algo así. Y después para noviembre tenemos un viaje a la Patagonia. Ese son 11 días y 16 días y 11 noches. Y va a varias partes, hace un recorrido bastante, un recorrido bastante extenso. Va a Treleo, tres días, Comodoro Rivadavia, un día, Río Gallego, un día, Calafate, tres días, Río Grande, Ushuaía, tres días. Y está incluido un city tour por Treleo y Río Grande. Y después van a Limán, no sé, a donde se toma el té galés. Así que todo eso sale 8.000 pesos. Bueno, hay varias opciones. Sí, sí. Y ahora estoy, cuando venga el muchacho de la empresa Pedraza, porque ahora trabajamos con la empresa Pedraza nada más. Le voy a preguntar a ver qué tenemos para octubre y, bueno, hacemos un viajecito todos los meses. Bueno, Rubén, no sé si quiere agregar algo más. No, lo único que le quiero agregar, agradecerle a toda la gente y, bueno, y a la gente de la comisión, que cuando organizamos la fiesta siempre está al lado mío ayudándonos y dándonos una mano. Tanto el asador como la gente que sirve y todo. Así que muy, muy conforme con todo. ¡Gracias!